¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, cuando no tenemos manga, tenemos un preguntas y respuestas. Y claramente en esta ocasión estaremos respondiendo las preguntas más interesantes que nos dejaron sobre Jujutsu Kaisen. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Juan Bravo que nos dice, me encantan sus videos, Pokedra, muchísimas gracias. Y en esta ocasión tengo dos preguntas para ustedes. Número 1, bajo su criterio, ¿cuál ha sido la mejor extensión de dominio vista hasta ahora y por qué? Y bueno, me dirán fanboy de Goujo, pero yo creo que su extensión de dominio es de las más brutales que hay. Es decir, con el simple hecho de extenderla, prácticamente deja en knockout a su adversario. Es una habilidad de golpe seguro y creo que hay muy pocos personajes que podrían hacerle frente a esta extensión. Aunque también debo admitir que la extensión de dominio de Hakari me ha dejado bastante sorprendido. A pesar de no ser una extensión de golpe seguro y que deja en knockout al adversario, le da a Hakari una variabilidad de ataque bastante impresionante. Y sumándose con la suerte, vuelve a un personaje que tal vez en principio podría ser bastante normal en uno de los seres más poderosos de todo el universo Jujutsu Kaisen. Por lo que sí también, su extensión de dominio no es poca cosa. Aún así, como mencioné, me quedo con la de Goujo. Y bueno, pasando con la pregunta número 2 de Juan Bravo nos dice, ¿creen que Majito aparezca nuevamente para enfrentarse a Itadori? Y bueno, creo que sin duda alguna Majito va a volver a aparecer, no por nada Kenyaku lo guardó para una ocasión especial. Aunque no estoy muy seguro que sea directamente contra Itadori, posiblemente pueda enfrentar a cualquier otro personaje. Sabemos que Majito es una amenaza realmente grande y podría enfrentar prácticamente a cualquier hechicero. Por lo que también podría ser interesante verlo pelear contra cualquier otro personaje. Pero de que Majito va a regresar, yo creo que va a regresar. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta 2 de Bernal Funes, que nos dice, me encanta tu canal, muchísimas gracias. Mi pregunta es, ¿crees que el ritual maldito de Hakari sea tener la suerte a su favor? Ya que Charles le dice un diálogo interesante. Si hubieras luchado con habilidad, en lugar de suerte quizás habrías ganado. Mi teoría es que sí, y cuando esté más en peligro de morir, su suerte aumenta. Hasta ganar el premio mayor en su primera tirada, como pasó contra Kashimo. Y bueno, la verdad es que esta teoría a mí me encanta, aunque algunos me dejaron en los comentarios respecto al último capítulo. Y la manera en la que Hakari obtiene su premio es debido a las reglas de su mismo dominio. Es decir, que después de ganar el premio un determinado número de veces, el siguiente intento sería un premio directo. Aún así, debido al hecho de que Hakari hasta este punto no ha utilizado su técnica maldita. Yo creo que sí hay altas probabilidades de que la suerte sea una habilidad propia de Hakari. Creo que sería una combinación ideal para el dominio que este maneja. Pero bueno, ya veremos si se revela algo al respecto en los últimos capítulos de su batalla. Pero bueno, ahora continuamos con la tercera pregunta, que es de 2B Romay Rodríguez Héctor. Y nos dice, saludos Pokedra, esta es mi pregunta. Teniendo en cuenta lo ocurrido en Shibuya, ¿crees que para este arco su kuna haga un movimiento grande o consiga los dedos que le faltan? Y bueno, tomando en cuenta lo que Hege mencionó, es decir, que ya falta muy poco para el final de Jujutsu Kaisen. Yo creo que sí, en esta recta final, en primera instancia veremos a su kuna conseguir su máximo poder con esos 5 dedos faltantes. Y por último, realizar uno de sus movimientos más importantes, el cual es con Fushiguro. Así es, sabemos que su kuna tiene cierto interés por él y yo creo que también en este último arco se va a resolver todo esto. Y de hecho, en este mismo arco tuvimos un escenario en el cual Megumi ya no podía controlar su oscuridad, al grado de que casi mata a Remi. Por lo que sí, yo creo que también esta trama por parte de su kuna va a explotar en este arco y las cosas se pondrán súper interesantes. Pero bueno, ahora pasamos con la pregunta de Juan Diego Ramírez Valencia y nos dice, hola Pokedra, ¿cómo estás hoy? Yo estoy muy bien y en esta ocasión te tengo dos preguntas. Número 1, ¿aún descartas la idea de la pelea entre su kuna contra Kashimo o esto sucederá? Y bueno, la verdad es que esto es un 50-50. Como sabemos, la batalla entre Kashimo y Hakari está bastante pareja y aún no tenemos una resolución. Honestamente, después de saber que el único objetivo de Kashimo era pelear contra alguien fuerte, pero que realmente no conoce a su kuna ni va a aportar nada al respecto, creo que ha perdido muchísima credibilidad para darle un cierre. Ya que a mi parecer Kashimo podría morir feliz con el simple hecho de haber enfrentado a Hakari. Mientras que Hakari tiene el título de aquel que podría superar a Satoru Goujo, y creo que hay mucho que todavía nos puede contar. Por lo que a mi parecer todo apuntaría a que Hakari va a obtener la victoria o probablemente Kashimo llegue a escapar. Pero en dado caso que se dé el encuentro de su kuna contra Kashimo, yo creo que Kashimo sería destruido. Porque como dije, después de esto no estoy muy seguro si merezca otra batalla importante. Aunque eso sí, hasta este momento nunca nos mostró su dominio, por lo que tal vez esté reservando aún su verdadero poder contra su kuna, no lo sé. Pero como dije, yo estoy descartando bastante esta pelea. Y bueno, la segunda pregunta de Juan Diego nos dice, ¿Cuándo crees que Yuji y Megumi vuelvan a tener reflectores como protagonistas en este arco? Los extraño mucho, saludos amigo mío. Y bueno, la verdad es que creo que ya no falta mucho debido a que pienso que próximamente los campeones de las colonias podrían llegar a reunirse. Así que ahí podríamos volver a verlos. Sobre todo creo que el que tiene de las tramas más importantes ahora es Megumi, debido a haberse encontrado con Ángel. Así que muy pronto vamos a ver lo que sucedió con él y cuáles son las intenciones de Ángel después de salvarlo. Por lo que sí creo que Megumi sería el primero en regresar. Aunque sin duda alguna, Itadori teniendo a su kuna siempre está a las puertas de que algo importante pase con él. Pero ya veremos cómo se desarrolla la historia. Aunque lo que sí te confirmo es que ambos van a tener protagonismo en este arco. Pero bueno, ahora continuamos con Amanuel Oropesa B, el cual nos dice, ¿Qué tal? ¿Pokedra? Espero que estén muy bien y mis preguntas son. Número 1, ¿Quién creen que es más fuerte? ¿Ishigori o Kashimo? Y bueno, la verdad es que esta pregunta me encantó, ya que incluso sabemos que ambos personajes son de la misma época. Pero personalmente creo que Kashimo sería más poderoso que Ishigori. ¿Esto por qué? Tentativamente porque se supone que Hakari y Yuta están a niveles similares, pero Ishigori enfrentó a un Yuta debilitado. Mientras que Kashimo ha enfrentado a Hakari a su máximo potencial y aún así este no ha logrado derrotarlo. Por lo que mi lógica indicaría que Kashimo es superior a Ishigori, aunque tampoco creo que las distancias sean muy largas, ya que la cantidad de energía maldita que tenía Ishigori era completamente bestial. Aún así, debido a la resistencia y capacidad de Kashimo, creo que él pudo haber ganado, aunque sin duda es una batalla que me hubiera encantado ver. Y bueno, ahora pasando con la pregunta 2, se nos dice, ¿De todos los personajes presentados en las colonias solo han muerto Regi, uno de sus subordinados, y Drew? Los demás han hecho como una amistad con los protagonistas. ¿Creen que algunos sean aliados en la batalla final contra Kenyaku y Sukuna? Y la verdad es que yo creo que sí. Han aparecido muchísimos personajes en las colonias y que han quedado con vida y han establecido una relación con los protas, por lo que yo creo que serán necesarios al final. Tal vez sea en una especie de batalla campal, o Kenyaku de alguna manera genere criaturas o una gran cantidad de enemigos para enfrentar, no lo sé, pero de que van a aparecer una vez más, creo que van a aparecer. Por ejemplo, no me gustaría que Higuruma se quede al aire siendo un personaje tan importante, al igual que Ishigori, pero ya veremos cómo se maneja toda esta situación. Por otro lado, en la pregunta 3 nos dicen, ¿Creen que Naoya regrese como un espíritu vengativo, tomando en cuenta que quien lo mató fue la madre de Maki, la cual probablemente no sea hechicera? Y bueno, la verdad es que ya habíamos hablado de esta posibilidad, y sin duda podría llegar a suceder en un momento crucial. Y ahora la pregunta 4 nos dice, ¿Cuándo acabe la pelea de Hakari y Kashimo, qué creen que siguen? En lo personal creo que lo que sigue es que Kenyaku ataque a Tenjen, entonces veamos a Yuki y Shoso pelear contra él. Y bueno, a pesar de que sí creo que es uno de los próximos escenarios, yo pienso personalmente que tenemos que terminar o dejar más cerrado el asunto de las colonias. ¿Qué quiero decir con esto? Que veamos quién más está en las otras colonias, y que veamos cuál es el objetivo verdadero del final de esta etapa. Yo pienso que primeramente tendríamos que ver cómo termina la situación de todas estas colonias, para posteriormente pasar con Kenyaku, ya que si Kenyaku derrota a Yuki y Shoso, obviamente después ya seguiría su fusión con Tenjen, y la más grande amenaza habría nacido. Por lo que antes de que suceda esto, yo siento que se deben dejar preparadas las cosas, tales como hablar con Ángel para que ayude a la liberación de Gojo y todo esto. Una vez esto esté listo, creo que ya podríamos pasar con Kenyaku. Al menos eso pienso. Y bueno, continuando con las preguntas, ahora José Bausa nos dice, Hola Pokedra, mi pregunta es, ¿Qué tan poderoso crees que sea Itadori? ¿Cuándo despierte su técnica maldita y su expansión de dominio, crees que alcance el nivel de Yuta? Y bueno, la verdad es que esta pregunta es interesante, aunque a pesar de que creo que Itadori mejorará enormemente ya con estas habilidades, pienso que la experiencia que tiene actualmente Yuta, y el dominio y variabilidad de técnicas, hacen muy difícil que Itadori lo alcance. Probablemente ya con los 20 dedos podría ponerse más a su nivel, sumándole obviamente la gran cantidad de energía maldita que podría generar, pero por ahora creo que Yuta es uno de los hechiceros más poderosos que hay en Jujutsu Kaisen. Sin duda alguna, es un digno sucesor de Satoru Gojo, por lo que sí lo veo en los niveles más altos, y no sé si con la expansión de dominio y técnica maldita, Itadori puede alcanzarlo. Pero bueno, continuamos con la siguiente pregunta, que es de Kevin García Gutiérrez, y nos dice, Hola Pokedra, ¿Cómo estás? Una pregunta, ¿Veremos la liberación de Satoru Gojo? Y claro que tendremos que ver la liberación de Satoru, este será uno de los capítulos más épicos y espectaculares de todo Jujutsu Kaisen, creo que todo el mundo está esperando que ese momento suceda. Aunque como ya lo he comentado en otras ocasiones, creo que la liberación de Satoru va a ocurrir cuando todo esté perdido. Cuando la fusión de Kenyaku y Tenjen esté completa, y ya no haya nada que hacer, tal vez con un Tsukuna liberado, ahí es cuando Satoru Gojo va a entrar en acción, con un mundo en decadencia y prácticamente acabado. Y creo que la furia de Satoru va a ser una de las cosas más impresionantes que veamos. Honestamente me muero de ganas de ver su liberación, pero sé que GG va a preparar un escenario ideal para que esto suceda. Y bueno, ya veremos lo que ocurre. Y por último, ahora sí pasamos con Andrés Eduardo Cacique Villa, que nos dice, Hola Poké, me gustan mucho tus videos, tengo preguntas suculentas para ti, muchísimas gracias. Número 1, ¿Tú quién crees que ganará? Sukuna con todos sus dedos contra Gojo. Y bueno, personalmente creo que Gojo obtendría la victoria, sobre todo si viene con la furia de haber sido sellado por tanto tiempo, creo que obtendría la victoria, aunque no sería una tarea sencilla. A mi parecer Satoru Gojo tendría que arriesgar su propia vida, a lo mejor incluso gastar toda su energía maldita para derrotar a Sukuna. Pero tengo fe en que él podría derrotarlo. A pesar de que él lo haya declarado de una manera tan simple, yo creo que sí Sukuna sería el rival más difícil que haya enfrentado, aunque aún así Gojo podría ganar. Y bueno, pasando con la pregunta 2 nos dice, ¿Crees que Panda pueda salvarse y unir sus dos partes como una fusión y volverse más poderoso o directamente F por Panda? No, la verdad es que la idea de las fusiones me parece bastante buena. Yo creo que esta posibilidad es de las mejores para Panda. Sin duda no me gustaría que fuera un F, ya que su muerte sería bastante triste y sin tanto sentido, ya que fue directamente una masacre. Pero bueno, pasamos con la tercera pregunta que nos diste, ¿Qué piensas si al final nos hacen pensar que Kenyaku se enfrentará a Yuta y Gojo a Sukuna? Y realmente es al revés y sería Kenyaku contra Sukuna, lógicamente por rivalidad de poder o territorio. A pesar de que no niego que un enfrentamiento entre Sukuna y Kenyaku sería espectacular, yo creo que hay personajes a su nivel o cerca de su nivel que podrían enfrentarlos. Obviamente Satoru Gojo tendría que enfrentar a uno de los dos, y por otro lado imagínense a Yuta y Hakari uniendo fuerzas para enfrentar a Kenyaku. A mi parecer sería totalmente espectacular que los dos determinados para superar a Satoru Gojo sean los encargados de enfrentar a Kenyaku. Sinceramente me parecería un escenario tremendo. Pero bueno, díganme en los comentarios cuáles para ustedes serían los combates finales ideales. Y por último Andrés nos diste, ¿Crees que se muestran todas las colonias? ¿O simplemente llegaremos a un punto donde veremos a los campeones o supervivientes de cada colonia fin y saludos? Y bueno, la verdad es que sin duda yo creo que simplemente se nos van a presentar a los campeones de las colonias y es ahí donde podríamos llegar a ver un enfrentamiento final. O tal vez Kenyaku es capaz de crear criaturas que puedan hacerles frente. No estoy muy seguro de lo que ocurra, pero sí yo creo que ya no seguiremos viendo colonias una por una, sino que ahora saltaremos a un escenario mucho más general. Pero bueno, de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias al Estadalmoral, CojoGamers, PauloX29, Emanuel Castro, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias por ver el video!